Uno, one, you know what, many people think that I am the most lucky man on the world. Mucha gente que el mundo piensa que yo soy el tipo que me ha suelto en el mundo. And you know what, it's true, y yo creo que es verdad. Other many people think that I am out of this world. Muchas otras personas piensan que soy de otro mundo. And you know what, y saben que, es verdad. It's true. Y tú no puedes conmigo. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yo soy el mismo don, el mismo flow de Kai, el mismo son. La misma melodía, soy la voz del reggaeton. Y aunque bastante chao pa'lante, nunca piense que al don. Se le treparon los humos, así que pon atención. Yo soy el mismo don, el mismo flow de Kai, el mismo son. La misma melodía, soy la voz del reggaeton. Y aunque bastante chao pa'lante, nunca piense que al don. Se le treparon los humos, así que pon atención. De cuando acá tú vueles y llevas un escena en el techo. Miles bravos con dos tiros, he visto cagando pelo. Manso como paloma, tuto como serpiente, pa'. Así navego yo en la isla de la muerte. You know me, man. Daddy Yankee le acercan, grime. Como un record bendecido, amén. De seis producciones, setenta apariciones. Promedio sin igual de ciento treinta canciones. Un veterano que por nadie se deja vencer. Con un flow que parece que salí cantando ayer. Acéptalo, suelta el micrófono. Si tú eres un caballo, yo soy el dueño del hipódromo. Comandante que mate en el auditorio. El chef de la química en el laboratorio. Cien gramos de intelecto. Con nieve pa' la candela, febullero pa' la estufa. Puño, la piel a libreta. Sacando el material puro pa' la carretera. Barrio fino, estuco de parar tu cuenta. No importa lo que eres, ni lo grande que tú seas. Los postes son más grandes y los perros los megan. Yo me dejo, ya yo estoy grande, pendejo. Mérate en mi espejo, a ver si tuve el reflejo de algún viejo. Y me montan cara, como si vieran cosas raras. Como si me amedrentaran, como se pararan o miraran. Si fueran tan bravos y me dispararan. Tan machitos que empezaron pa' que después se cararan. Yo soy el satélite que detecta lo que afecta. Y como lo tuyo no me afecta. Si yo sé que tú eras un cleca. Desde que eras Winchester, pa' tranquilo, cleca. Yo soy don, criado en tu mismo callejón. Con carros de medio millón y prendas que han cegado televisión. Entonces, háblame claro, Solambón. ¿Tú crees que puedes compartir conmigo canción por canción? Ni una de la tuya ninguna. Si tú eres el cangre y la tierra, yo soy el rey de la luna. Yo soy el mismo don, el mismo flow de calle, el mismo son. La misma melodía, soy la voz del reggaetón. Y aunque bastante chao pa'lante, nunca piense que al don. Se le treparon los humos, así que ponga atención. Yo soy el mismo don, el mismo flow de calle, el mismo son. La misma melodía, soy la voz del reggaetón. Y aunque bastante chao pa'lante, nunca piense que al don. Se le treparon los humos, así que ponga atención. Papi, ¿por qué razón tú me tienes tanto odio? Es que le estoy sacando el jugo a este negocio. No compares un falón con un tipo que es un vago. La mierda que usted se come, yo no soy el que la cago. ¿Hasta dónde llega la maldad de ustedes? No pueden ver que alguien azul a progrese. Pero volviendo tuve esta única visión. Que estaba yo, estaba tu hermano vieja en con. En el balcón, meciéndome en un gran sillón. Jugando con mi neta en una casa de un millón. Muro como coco sin necesidad de bastón. Y usted pegajorinándose en un colchón. Tampoco yo me creo ser la octava maravilla. Ni que soy de hierro, no tocable con sangre a magia. No prego no tener la super babilla. Pero tu valentía depende de una pastilla. ¿Qué más lo espero? Un cobarde con poder. Son capaces de mandar, pues no se saben valer. Aunque miles se afanen en parar todos mis planes. ¿Quién va a cerrar la puesta que Dios hace? El sinfeca, lugar teniente de los rompediscotecas. Toma bebé pa' que baje la seca. Estás tan lejos que le has llamado la meca. Toma guanta de la mía que juzqueas como manteca. Que no te mangue fuera y va a ser por el casé. O cuido lo que te pase. Y como a ti te gusta que yo te hable en otro lenguaje. Si te lambeteo del fuselaje. Me acuerdo que el viaje y a tu combo que se relaje. O el Royal Rumble va a estar salvaje. Tú querías cangrinaje, toma cangrinaje. El rey del área metropolitana y Dios después de los peajes. Cuando tú quieras. Y si es otra cosa, pa. ¿You think you're ready? I don't think so. Usted está en la cima. Pero yo soy en la meca. Por mí te quedé en la meca. ¡Cartel comisú! No te mangue fuera y va a ser por el casé. O cuido lo que te pase. Y como a ti te gusta que yo te hable en otro lenguaje. Si te lambeteo del fuselaje. El cielo no es el mismo. No te mangue fuera y va a ser por el casé. O cuido lo que te pase. Y como a ti te gusta que yo te hable en otro lenguaje. Si te lambeteo del fuselaje. Y como a ti te gusta que yo te heble en otro lenguaje.